Hay muchísimas consultas sobre la preocupación, pero nos había quedado pendiente un registro del cual nos hablabas vos. Ah, hacer el registro, claro. Anotar qué cosas me preocupan, a qué hora me preocupan, cuánto dura la preocupación. Es como un inventario, porque acordate que la preocupación tiene que ver con el miedo. Es una manera de tratar de resolver un temor. Y la preocupación, cuando uno trata de controlar esos pensamientos, evita justamente esa gran escena temida que hace que aparezca más ansiedad. Algunas preguntitas, sé puntuales, hasta que nuestro productor nos diga hasta acá. Natalia Sosa, mi marido es profesor de educación física y vive preocupado porque no se golpee ningún chico, porque no quiere tener problemas. Vive pensando qué va a hacer al otro día en la escuela, me vuelve loca, dice Natalia. Claro, cuando es incontrolable, dura más de seis meses, estamos hablando de ansiedad. Entonces, pensar en alternativas. Preocuparse es normal, es parte de la vida, pero lo que tenemos que lograr es buscar alternativas frente a esas preguntas que nos transmite la ansiedad. Porque la ansiedad es eso, son preguntas que tenemos que lograr responderlas mediante acciones concretas. Rosario Alba, vivo preocupada por mejorar mi salud emocional, ya que soy bastante idiota y no quiero que mis hijos sufran de una mamá enojada todo el tiempo. Gracias, Bernardo. Voy progresando un poco cada día, dice Rosario. Bien, claro, Rosario, felicitaciones. Pero hay que agregarle, cambiar las creencias que tenemos, ¿no? Las creencias de uno mismo, las creencias... La persona ansiosa piensa que el mundo es un lugar muy peligroso. Y cuando uno sale a la vida con esa creencia, entonces la ansiedad es una catarata de preguntas. La última y muy cortita, pero me mandó muy temprano Eri So, y no quiero dejarlo de leer. Dice Eri, mi marido es discapacitado y a pesar de sus esfuerzos y de tener algunas entrevistas de trabajo, no logra concretar tener un trabajo. Esto lo preocupa y lo angustia. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarlo emocionalmente? Bueno, concentrarnos en el aquí y en el ahora, en el presente, porque cuando la mente se nos dispara hacia el futuro con preguntas sin responder, obviamente eso potencia la ansiedad. Y hacer un poquito de debate socrático. ¿Qué quiere decir? Preguntarnos cómo resolví los problemas en el pasado. ¿Por qué cosas yo me preocupaba que ahora no me estoy preocupando? Y esa gran preocupación que tenía fue tan catastrófica como yo pensaba, un poco de debate interno nos puede ayudar a echarle un poco más de luz a estas fantasmas de la ansiedad. Mabel, que me preguntaba en la casilla de correo de Bernardo, Bernardo responde, todo junto, arroba gmail.com. Bernardo, muchísimas gracias. Gracias, Vivi. Nosotros nos reencontramos. Nosotros nos reencontramos. Nosotros nos encontraron.